Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Mataron el copalquín a lo aliente de la sierra Un lunes por la mañana le dijo hacia sus criaturas Ya me voy pa' copalquín a arreglar unas facturas Oye guaco, palquín, Adrián andaba tomando La música era de viento la que le andaba tocando Cuando nos vieron venir nos invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Don Miguel le contestó con poniéndose el sombrero Papá se arve en este rancho, no necesito dinero Ya le dijo a Delayo, hombre vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo ordenes del gobierno No te vayas a dormir Si Rodríguez se da cuenta nos vamos a divertir Cuando tocar la canción Catarina y los rurales Cuando iban a media pieza comenzaron a tirarles Por el filo de la sierra los filos se oyen llorar De ver a cándido muerto que lo llevan a enterrar No te vayas a dormir No te vayas a dejarles No te vayas a dejarles Gracias.